El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y zozobra se vivió en las viviendas aledañas a la cárcel de Arauca al escuchar algunos disparos dentro del penal. Al final se trataba de un simulacro con los guardianes y los internos de la cárcel. Zozobra se vivió en la mañana de este lunes en el centro penitenciario y carcelario del municipio de Arauca cuando los directivos realizaban un simulacro. La comunidad que vive alrededor de la cárcel se refugiaron en sus viviendas. Todo fue un simulacro que se realizó conjuntamente con la Policía Nacional en la cual se estaba midiendo la respuesta tanto de la policía como del mismo cuerpo de custodia y vigilancia en la cual son situaciones que nos toca estar trabajando constantemente en pro de la seguridad del establecimiento y de la misma población privada de la libertad. El director de la cárcel de Arauca aseguró que cuando se realiza un simulacro no se le puede informar a la comunidad que se va a realizar. Un simulacro tiene que ser en ese sentido totalmente bajo control y que no tengan conocimiento sino solamente la fuerza pública y nosotros como establecimiento donde se está realizando este operativo de simulacro y por ello ofrecemos disculpas a la comunidad pero todo va en pro de mejorar la seguridad del establecimiento y de que tenemos un personal totalmente capacitado para prestar este servicio de seguridad a este establecimiento. El funcionario manifestó que el simulacro consistió en que se presentaba alarma de fuego al interior del penal. El simulacro consistió en fuego, digamos en fuego externo en la cual pues entraron a estar preparados lo que es garitas, terraza y pendiente o prestar la seguridad a los patios, a cada uno de los patios. Los disparos que se escucharon en el centro carcelario son de salva. Sí, sí, esas armas son de la Policía Nacional y por ello se realiza el operativo conjuntamente con ellos que son unas personas pues totalmente capacitadas para realizar estos disparos que son de salva. Luego de varias horas de zozobra, la normalidad volvió al centro penitenciario y carcelario del municipio capital.